Hola a todos y bienvenidos a esta sesión de Global Azure en la que vamos a hablar sobre cómo monitorizar y cómo obtener información del estado de salud de nuestras Azure Functions. Esta sesión es un poco diferente de Global Azure debido a la situación en la que nos encontramos todos, pero espero que sea igualmente divertida y podamos obtener conocimiento y hacer comunidad, que es lo más importante. Mi nombre es José Luque Ballesteros, trabajo como consultor de Microsoft y estoy sobre todo centrado en el uso de la nube y de ayudar a nuestros clientes en procesos de transformación digital y de adopción de la nube. Os dejo por ahí mi dirección de Twitter por si queréis escribirme o preguntarme cualquier duda y bueno, tengo algunos reports con ejemplos de lo que vamos a ver hoy en GitHub, así que si necesitáis verlo no dudéis en contactarme. Antes de comenzar, lo más importante es dar las gracias a los sponsors. Sin ellos sería imposible realizar este tipo de eventos. Creo que es muy importante que en estos tiempos apoyemos la comunidad, sigamos compartiendo conocimientos, sigamos teniendo este tipo de eventos que si bien no tienen esa gracia que tenían los eventos presenciales, también siguen siendo importante el que sigamos en contacto y no nos perdamos ni un minuto de compartir conocimiento y de poder colaborar entre todos nosotros. Así que muchísimas gracias a los sponsors. Antes de comenzar a meternos directamente en el lío, el propósito de esta sesión es, como he dicho, proporcionar cierta información de por qué es importante monitorizar nuestros sistemas, concretamente el ejemplo que vamos a ver son Azure Functions y cómo podemos llevar a cabo esa gestión de la monitorización apoyándonos en el uso de Health Checks, de Resource Graph y Workbooks. Vamos a ver esos tres grandes bloques. Cuando empezamos a trabajar con un entorno cloud o con clientes que ya tienen cierta madurez en la adopción del cloud, nos enfrentamos a una serie de problemas y tenemos que investigar realmente qué es lo que queremos obtener cuando monitorizamos un sistema o cuando nos enfrentamos a algo así. Existen varias cuestiones, por ejemplo, tendremos que tener en cuenta que queremos tener información sobre el cumplimiento y remediación, básicamente verificar que se realizan las cosas de una manera determinada y de no ser así, cómo las podemos remediar y seguramente lo queramos hacer de una manera automatizada. Queremos seguramente tener despliegues que nos permitan de una manera repetitiva y reusable poner nuestras cosas en producción. Queremos aplicar unos conceptos de seguridad que nos permitan aislarnos de ataques. Otra pata importante es saber controlar el coste de nuestros recursos y ver cómo podemos optimizarlos. Queremos explorar los recursos de una manera rápida y efectiva por si tenemos diferentes suscripciones o diferentes tenants. Queremos que las consultas que realicemos tengan cierta escalabilidad y que las podamos hacer, como he dicho, a través de varias suscripciones o de varios tenants y querremos tener seguramente un seguimiento de todos los cambios que se producen en nuestros recursos. Son conceptos que sin hablar de tecnología directamente seguramente querremos tener controlados en nuestro entorno cloud. Concretamente en esta sesión nos vamos a centrar en tres bloques, que sería el bloque de relativo a la salud, ver por qué necesito un modelo de salud, qué es un health check y cómo voy a poder hacer una implementación de los mismos. Vamos a hablar también sobre exploración de recursos, cómo los puedo explorar, qué servicios tengo que incluir, vamos a hablar de resource graph, de cómo podemos hacer alguna query, qué potencia tiene y vamos a hablar un poco de tracking, cómo puedo estar al tanto de los cambios que se van produciendo en el estado de salud de nuestros servicios y cómo de una manera muy visual, a través de Workbooks, voy a poder componer un informe que me dé la información que yo realmente necesito. Si tuviéramos que resumirlo, podríamos decir que lo que queremos hacer realmente es obtener una serie de conocimientos que nos permitan gobernar los recursos que tenemos de la manera más efectiva posible. Por tanto, vamos a plantear un escenario inicial en el que podemos encontrarnos a la hora de afrontar una monitorización, cuál sería un estado en el que nos podemos encontrar y a partir de ese estado ver qué elementos tenemos disponibles concretamente en la nube de Azure, para poder obtener información. Seguramente, un escenario típico sería en el que se realizan provisionamientos y descatalogaciones de entornos en el que haya un inventario de los recursos o se quiera tener un inventario de los recursos a través de informes y cómo gestionamos los datos de los mismos. Seguramente haya alguna política establecida y también exista la necesidad de obtener ciertos informes del cumplimiento que se está realizando de esas políticas de seguridad con el objetivo de estar alerta y ver qué remediaciones se pueden aplicar. Seguramente haya una aplicación de alguna línea base de seguridad. Posiblemente haya una certificación de productos o certificación de aplicaciones y lo que queramos establecer es un proceso en el que se haya compilado, testeado y versionado correctamente. Habrá que tener seguramente una configuración de unos límites y unos presupuestos para cada una de esas suscripciones. Querremos posiblemente configurar alertas y exportar esos logs a unos sistemas que a veces son externos pero también pueden ser on-premise. Obtener o gestionar datos relativos a la gobernanza en sí misma, qué se está haciendo en la nube, qué permisos hay, qué identidades hay creadas, esas identidades, qué motivaciones tuvieron para ser creadas, cuál era su objetivo y a qué recursos están accediendo. Y seguramente hay una mezcla de servicios automatizados y de otros, pues a lo mejor un poquito más artesanos. Entonces, esta sería un poco la situación a la que nos podemos enfrentar perfectamente cuando nos encontramos en un cliente que ya ha empezado a adoptar el cloud o en el que ha empezado a realizar ciertas cuestiones. Y por lo tanto, necesitamos analizar qué servicios tenemos a nuestro alcance para obtener información sobre muchos de estos puntos que hemos visto en esta slide. ¿Qué servicios tenemos concretamente dentro de Azure? Pues bueno, hay varios. Voy a hablar, voy a hacer una pequeña overview de algunos de ellos y luego en adelante haremos más hincapié en los tres grandes bloques que hemos comentado al principio, que sería la implementación de los health checks, el ver cómo podemos obtener cierta información de nuestros recursos a través de ResusGraph y cómo con la combinación de esos health checks, las queries que vamos a hacer con ResusGraph y las visualizaciones que podemos obtener con los workbooks, podemos componer un informe en el que nos sea muy útil a la hora de analizar cuál es el estado, en este caso, por ejemplo, de unas Azure Functions. Volviendo a cuál es el conjunto de servicios que tenemos, podemos decir que podemos definir workbooks y dashboard. Los dashboards se componen de elementos que se agregan utilizando una especie de widgets. Algunos de ellos se hacen con queries de custo. Podemos obtener telemetría de Application Insights. Hay algunos que ya vienen predefinidos. Por otro lado, los workbooks nos permiten componer informes que son más complejos porque podemos obtener información de diferentes orígenes de datos, como pueden ser logs, como pueden ser métricas, como pueden ser las propias queries de ResusGraph, pueden ser temas de Data Explorer, pueden ser eventos de Application Insights. Nos da bastante información. Por otro lado, podemos definir eventos customizados en Application Insights que nos den información más detallada de algo del negocio que queramos monitorizar. Otra forma de monitorizar es ejecutar consultas utilizando el lenguaje de custo o un subconjunto de ese lenguaje que es el que utiliza ResusGraph. Otra opción para monitorizar o que tenemos disponible es establecer Diagnostic Settings en los recursos de los que deseamos extraer información, de forma que luego esos recursos envíen esos datos a un Log Analytics Workspace que tendremos que operar y sobre el que podremos realizar consultas, configurar alertas, etc. Otra opción también para la monitorización que tenemos disponible y de la que podemos obtener información y que vamos a ver aquí es la implementación de nuestros propios Help Checks, como nos podemos apoyar en ciertas funcionalidades que ya están disponibles en algunos recursos de Azure, por ejemplo en las Functions o en los App Service ya hay disponible una opción de Help Checks para configurar llamadas cada X tiempo a ciertos endpoints que nos den información del estado de salud de nuestros servicios. Podemos definir alertas y el envío de las mismas a diferentes grupos o a endpoints que nosotros previamente hayamos trabajado para que sean capaces de procesar esas alertas y en consecuencia actuar o retroalimentar sistemas internos, por ejemplo. Y otra opción que tenemos es enriquecer la telemetría que ya hay disponible, por ejemplo, en Application Insights haciendo trazabilidades en to end. Por ejemplo, podemos implementar un workbook que nos permita obtener servicios que han sido llamados, o sea, detectar un árbol de dependencias a partir del enriquecimiento de esa telemetría que se está lanzando en Application Insights. Vamos a hablar de Help Checks. Vamos a ver una pequeña introducción, un ejemplo de implementación. Un Help Check no es nada más que algo que nos permite informar del estado de salud de nuestra aplicación. Y el estado de salud de nuestra aplicación lo vamos a expresar a través de si está sano o no lo está. Lo que ocurre es que ese estar sano o no estar sano puede tener diferentes implicaciones en función del tipo de Help Check que nosotros hayamos definido. Por ejemplo, podemos hablar de dos casos muy típicos a la hora de implementación de Help Checks y sería hablar del Help Check de tipo Liveness y del Readiness. El Liveness básicamente nos va a expresar que el servicio o la aplicación que nosotros estamos manejando está funcionando y puedes hacer uso de ella. Pero eso no significa que esté funcionando correctamente o que haya otras implicaciones que no estemos verificando. Simplemente es que está up and running. Vamos a imaginar el caso de un endpoint de una API. Pues sería que yo puedo hacer una llamada a ese endpoint y ese endpoint me va a contestar sin tener en cuenta si la lógica que haya por detrás va a funcionar o no va a funcionar. ¿De acuerdo? En el caso del Readiness las implicaciones que conllevan es verificar además que las dependencias también hayan sido chequeadas. Por ejemplo, si yo sé que mi endpoint al final va a acabar llamando a una base de datos, podría establecer un Help Check de tipo Readiness en el que además de verificar que mi endpoint está funcionando, voy a verificar que la base de datos está levantada y que tengo acceso a la misma. Entonces antes de hacer una llamada a un endpoint de negocio que deriven las llamadas N que sean, podría llamar a mi endpoint de Readiness para asegurarme de que mi servicio está funcionando y además sus dependencias, en este caso una base de datos, también están accesibles. ¿Cómo podemos hacer una implementación de los Help Checks? Bueno, pues hay múltiples maneras. Vamos a centrarnos en este caso en el mundo de .NET, concretamente en NetCore y concretamente para Azure Functions. NetCore directamente por el hecho de instalar el paquete de extensión para la inyección de dependencias ya te permite el uso de algunos Help Checks, pero existen combinaciones con otros proyectos de tipo Open Source, ¿de acuerdo? que te proveen de muchísimos ejemplos de Help Checks. Hay para casi todo lo que podamos imaginar, para gestión de SQL Server, de Cosmos DB, de RabbitMQ, Identity Server, Kubernetes, incluso para cuestiones de sistema como verificaciones de memoria, de disco... Y si todo esto no fuera suficiente, podemos implementarnos nosotros mismos nuestro propio Help Check para verificar algo que no venga ya implementado o que sea algo como muy customizado, ¿de acuerdo? Muy bien, imaginemos que hemos definido nuestro Help Check con nuestro Endpoint, que ahora veremos una pequeña implementación de ello y tenemos ese Endpoint disponible. Lo ideal sería que ese Endpoint sea llamado varias veces para que bien genere información en algún sistema con lo cual yo pueda ver cuál es el estado de mi aplicación y de esa manera siempre esté la última información disponible, es decir, vale, tengo un Endpoint al que puedo llamar y me va a dar el estado de salud de mi aplicación, pero lo suyo es que lo esté llamando de una manera más o menos asidua y eso se esté reflejando en algún otro sitio. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese Endpoint que acabo de exponer se llame de una manera más o menos asidua y retroalimente aquello en lo que yo haya pensado? Pues hay varias opciones. Una de ellas es definir a Viability Test en Application Insight que nos permite configurar un Endpoint al que se va a llamar de una manera más o menos repetitiva. Podemos hacer uso de la opción Help Check que está disponible en la sección de monitorización de, por ejemplo, las Azure Fancius y los App Service. Lo que hace es llamadas en intervalos de un minuto, aunque podemos definir ese rango de tiempo y verifica por detrás el estado de nuestro servicio, si está en Healthy o si está en Healthy y en función de eso decide si esa instancia debe ser eliminada del Load Balancer o no. Si bien es cierto que esta opción necesita que, en el caso de las Function App, por ejemplo, estén siendo desplegadas con un Application Service Plan y no con un Consumption Plan, ¿de acuerdo? Otra opción que tenemos es, bueno, pues si nosotros hemos expuesto nuestro Help Check a través de un HTTP Trigger de nuestra Function, pues podríamos crear un Time Trigger que lo que haga sea llamadas cada X tiempo a ese propio Help Check, ¿de acuerdo? Y la última opción sería, bueno, implementarnos nosotros mismos un proceso customizado que vaya haciendo polling y vaya haciendo llamadas a ese endpoint porque lo queremos tener otro sistema diferente y que actúa en modo de Watchdog, de verificador de servicios. Entonces, imaginaros una consola que lo que hace es distribuir llamadas entre los diferentes Help Check que yo tengo en mi granja de Azure Function, son mi granja de App Service y va manteniendo actualizado el estado de salud de cada uno de ellos porque lo recoge y lo almacena, pues imaginemos, en una base de datos, por poner un ejemplo. Vamos a ver una pequeña demo sobre cómo implementaríamos unos Help Checks en el mundo.net, repito. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer, en el caso de una Function, ¿vale? Es el caso que vamos a ver, sería crear nuestro proyecto de Function, si bien cuando creamos un proyecto de Function desde cero, el aspecto que tiene no se parece mucho a las aplicaciones de ASP.NET Core, por ejemplo, que disponen de un ficherito startup en el que podemos empezar a configurar nuestra inyección de dependencias y demás. Entonces, es muy recomendable que lo que hagamos sea trabajar un poco esa versión inicial del proyecto de Function de forma que sí que dispongamos de un fichero startup en el que podamos empezar nosotros ya a configurar la inyección de dependencias, ¿de acuerdo? Como os decía, basta con agregar el fichero, el paquete Nugget de Diagnostics para Help Checks y eso ya nos va a permitir que en nuestros servicios del builder, del startup, podamos empezar a agregar Help Checks, ¿de acuerdo? En este caso, como sabéis, la clase startup dispone de un método que nos permite configurar esa inyección de dependencia a través del builder y este Add Help Checks, si accedemos al espacio de nombres, vamos a poder ver que pertenece a ese Microsoft Extension Dependency Injection y a partir de aquí podemos empezar a trabajar. Como os decía también, hay disponibles un montón ya de paquetes Nugget que nos permiten utilizar la potencia de esos proyectos open source en los que ya hay ciertas implementaciones realizadas. Entonces, en el caso que estamos viendo, vamos a hacer la verificación de que, vamos a hacer la suposición de que nuestra aplicación necesita acceder a un cable y necesita acceder a un secreto concreto y vamos a configurar un Help Checks que verifique la existencia de ese secreto. Bien, entonces, lo siguiente que deberíamos de hacer es agregar el paquete Nugget correspondiente a la implementación que ya tenemos disponible para Keyboard, ¿de acuerdo? Sería agregarlo de esta manera y a partir de ese momento ya podemos, en nuestros servicios, hacer uso de esa funcionalidad. En este caso, agregamos el método AddAzureKeyboard, le tenemos que decir cuál es la URI del Keyboard al que queremos verificar, que en este caso la tenemos almacenada en el fichero de configuración, cuáles son las credenciales que vamos a utilizar para conectarnos a ese Keyboard. En nuestro caso, utilizamos ese DefaultLatureCredentials que lo que hace básicamente es que si ejecutamos desde local, nos va a retar, va a aparecer una pantalla en la que nos pide usuario y contraseña para que nos loguemos en Azure. Si esto lo desplegamos en Azure, lo ideal aquí es utilizar una Manage Identity asociada a la Azure Function que tenga permisos de lectura sobre los secretos en el Keyboard que nosotros queremos verificar, ¿de acuerdo? De esa manera, pues evitamos tener aquí credenciales de usuario password, etc. Y finalmente, configuraríamos las opciones. Las opciones en este caso es, quiero agregar la verificación de un secreto, en este caso se llama Sample, el secreto, y el estado en el que quiero que esté cuando eso no esté siendo correcto. Vamos a marcar unHealthy. De esta manera, lo que estamos haciendo es tener un servicio que verifica esta existencia. Pero hasta aquí no hemos hecho nada, simplemente hemos hecho una configuración de esa verificación. Pero lo que tenemos que hacer es exponer un endpoint para que alguien pueda, alguien o algo, un servicio, pueda consumirlo, se ejecute por detrás esa verificación que hemos configurado aquí, y en función a la información que nosotros vamos a devolver, ese servicio actúe de la manera X que se necesite, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso sería exponerlo. ¿Cómo lo hacemos? En este caso, pues a través de un HTTP Trigger, hemos configurado una función que se llama GetHealthChecksReines, y lo que hacemos es, en primer lugar, hacer una inyección de HealthChecksService, que es el objeto que tenemos disponible cuando hemos hecho esa configuración que hemos visto en el startup, ¿de acuerdo? A partir de aquí, cuando inyectamos ese servicio, podemos utilizar el método GetHealthAsync, que lo que va a hacer es ver qué configuración nosotros hemos metido en el startup y ejecutarla. Bien sea el caso del Cable, como hemos hecho aquí, si tenemos uno customizado, si hemos utilizado otro, por ejemplo, de un CosmosDB, o lo que sea. Y vamos a obtener un Report, que básicamente nos va a decir si el estado es Healthy o es unhealthy, ¿de acuerdo? A partir de aquí, podemos hacer otro tipo de cosas. En el caso del ejemplo que estamos viendo, vamos a realizar dos cosas más. La primera es hacer un pequeño formateo de ese Report para extraer la información que realmente nos es necesaria, o incluso refinarlo un poquito, ¿de acuerdo? Y por otro lado, enviar ese Report como una traza a Application Insight, concretamente como un Custom Event a Application Insight, que casa con lo que hemos venido hablando de refinar la telemetría, ¿no? Adaptarla un poco y darle más información. Ese Custom Event que se va a lanzar, luego nos va a permitir en los Workbooks hacer consultas sobre esos Custom Events y de esa manera verificar cuál es el estado en el que se está encontrando nuestra Function. Entonces, la parte del Formatter es bastante sencilla. Es un formateador que básicamente obtiene el Report y va estudiando ese JSON y va agregando o quitando elementos en función de un poco lo que nos va interesando, ¿de acuerdo? En GitHub lo subiré, podéis echarle un ojo y darle una vuelta, no tiene mucho misterio. La parte del Publisher sí, que es en la que comentaba que a través del Telemetry Client lo que vamos a hacer es generar un Custom Event en el que vamos a incluir la información de ese Report, ¿de acuerdo? Entonces, en esta generación del Summary Report lo que vamos a hacer es obtenerlo y como veis aquí me genero un Metric Telemetry Item que luego finalmente acabaré metiendo en el Provider como un Track Telemetry. Vamos a hacer ese envío de información y finalmente lo que vamos a obtener es cómo se está realizando, ¿de acuerdo? Bien, una vez todo configurado, vamos a probar a realizar una prueba, una ejecución. Lo que va a hacer es, bueno, aparte de compilar el código y demás, lo primero que hará una vez que tenga levantado el host para el consumo de esos Endpoint que hemos configurado será en mi caso retarme para que me logue en alguna de las cuentas debido a que utiliza ese Default Azure Credential que hemos visto que se configura en la parte del Startup. Una vez que me logue me dirá que ya puedo cerrar esa ventana y entonces ya podría hacer el consumo de esos Endpoint. Lo voy a hacer a través del propio Visual Studio Code pero podríamos tener, por ejemplo, una colección de Postman para hacer llamadas ya que, bueno, este es bastante sencillo que son Get pero si implementamos otros métodos más complejos como puede ser un Put o un Post no lo vamos a poder hacer directamente desde ahí o desde el navegador y tendríamos que hacerlo desde otra herramienta de ese tipo. Como os comentaba, me reta, voy a logarme en la cuenta que corresponde que es la que tiene acceso al KBOL y que yo mismo me he dado acceso porque en este caso no se usa una Manage Identity, ¿de acuerdo? Y ya estaría disponible. Como os comentaba, aquí hemos hecho dos implementaciones un Liveness que es bastante simple, simplemente devuelve un OK Result y este Readiness que lo que va a hacer es, como hemos comentado por un lado generar el reporte y devolverlo y por otro lado ese mismo reporte enviarlo como un Custom Event a Application Insights, ¿de acuerdo? Entonces, sin más, consumo Standpoint y lo que me va a devolver es el reporte, en este caso en estado Healthy porque está comprobando que en el KBOL existe ese Secret llamado Sample que hemos especificado en la parte del Startup y bueno, la duración total que se ha llevado esa verificación si hubiera más de uno porque podemos agrupar varios checks pues sería la duración total de la verificación de todos los checks y para cada uno de ellos la duración que ha tenido. De esta manera luego podemos componer un Workbook en el que veamos ese tipo de operaciones que a tiempo nos han llevado y demás. Bien, otro de los bloques de los que vamos a hablar es sobre Result Graph. Result Graph nace como una extensión de Result Management para dotar de mayor potencia a la hora de realizar búsquedas sobre los recursos, ¿de acuerdo? Con este servicio podemos explorar los recursos a través de diferentes suscripciones y de diferentes management groups. Podemos hacer consultas usando el portal a través de un servicio que se llama Result Graph Explorer. Podemos utilizar la CLI de Azure, podemos utilizar PowerShell y bastantes lenguajes de programación que luego podemos ver. Además, los recursos que obtenemos los podemos obtener en base al valor de ciertas propiedades o incluso de relaciones entre los recursos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a través de un lenguaje de consultas que se llama KQL, Kusto Query Language, aunque realmente Result Graph lo que implementa es un subconjunto de operaciones que están disponibles en Kusto, pero básicamente es Kusto, ¿de acuerdo? Que está muy optimizado, ahora veremos el porqué, y nos permite obtener la información operando sobre un conjunto muy grande de recursos en muy poquito tiempo. Otra de las ventajas que tiene esto es que nos permite verificar el impacto que podría tener, por ejemplo, la aplicación de una policy antes de ejecutarla. Podemos diseñar una query para verificar cuántos recursos se ven impactados por ella antes de ejecutar esa query. Seguramente te preguntes, oye, ¿y Azure Resource Graph, yo ya lo estoy utilizando, ¿lo puedo utilizar? Pues seguramente sí, porque no solamente es que esté disponible a través del Resource Graph Explorer, sino que el propio portal de Azure ya utiliza los servicios de Graph de manera interna. Por ejemplo, cuando realizas búsquedas en la barra de búsquedas, o cuando exploras todos los recursos, se están realizando búsquedas de Resource Graph por detrás. Y cuando verificas, por ejemplo, el historial de cambios en una policy, también se están ejecutando queries de Kusto y contra las diferentes tablas de Resource Graph. Y he dicho tablas, ¿no? Entonces, ¿por qué tablas? Porque es el sistema en el que se basa Resource Graph. Proporciona una serie de tablas en las que se almacena información de los recursos de Azure, así como de los cambios que se han producido en los mismos. Las tablas se pueden cruzar con sentencias de tipo Join o Union, como básicamente en la mayoría de lenguajes de query, ¿vale? Lo que nos va a permitir cruzar datos y aumentar la potencia de las búsquedas. ¿Qué tablas tenemos ahora mismo disponibles? Bueno, y digo ahora mismo porque esto cada día va creciendo y van disponibilizando tablas nuevas que obtienen información o gestionan la información de otros recursos o un subconjunto de datos de una manera diferente. Pero básicamente podemos explorar recursos, que es la query, digamos, por defecto y la que aglutina la mayoría de los recursos. También tenemos la parte de Resource Containers, que es información sobre suscripciones y los grupos de recursos. El Advisor Resources, que es información relativa a las buenas prácticas para optimizar los Azure Deployments, por ejemplo. Y bueno, pues hay sobre Alerts, sobre Health Resources, Maintenance y el Security Resources. Podemos hacer una exploración sobre todo ese subconjunto de tablas. Pero, vale, esas tablas, ¿qué contienen? Contienen información de nuestros recursos de Azure, no solamente de una suscripción, sino de todas y de varios management group, el historial de cambios. O sea, hemos visto que es una información muy grande. Y os estoy diciendo que se pueden hacer queries sobre ellas y que las queries se resuelven muy, muy rápido. Pero entonces, ¿cómo esa información se mantiene actualizada? Porque en Azure desplegamos continuamente, hacemos cambios sobre los recursos. Hay veces que esos cambios no vienen motivados por nosotros, sino por propias actualizaciones que se hacen de los recursos. ¿Cómo se mantiene eso actualizado? Pues bueno, por un lado, decir que todas las consultas que se hacen con Resource Graph son de solo lectura, por lo que está muy, muy optimizado todo el lenguaje de consulta para que puedas obtener la información de una manera muy rápida. Y por otro lado, cuando un recurso se modifica con plantillas ARM, por ejemplo, o a través de ARM, se lo comunica a Graph y Graph en un periodo de entre 10 y 15 segundos ya lo tiene actualizado. Pero, ¿qué ocurre? Que no solamente hacemos despliegues con ARM, se pueden utilizar con otras tecnologías y no solo con otras tecnologías, sino como he dicho, el propio Azure puede ser que haga una modificación en un sistema interno de un KeyBall o que haga una modificación de un Storage Account, por ejemplo, o incluso que hagas una escalabilidad de un sistema a otro y que decidas que aumentas los nodos, por ejemplo, y estás autoescalando y aumentas los nodos. Ha habido un cambio en ese recurso, pero tú no lo has hecho, digamos, a través de una ARM como un despliegue, sino como parte del mantenimiento de ese producto. Entonces, también lo que se hacen son, para recoger esos cambios, se hace un escaneado de manera habitual para que todos esos elementos que hayan podido quedar fuera también se queden actualizados, ¿de acuerdo? Resus Graph, las queries, como comentaba, las podemos realizar a través de el Resus Graph Explorer, pero también podemos hacerla, como he dicho, con Azure Click, con PowerShell, podemos utilizar Netcore para hacer esas consultas y hay un montón de lenguajes más, ¿vale? Tenemos Go, Python, incluso podríamos, hay una REST API, o sea que podríamos consumirla directamente y lanzar queries contra la REST API si es que nuestro lenguaje de programación no se ve ahí representado, ¿de acuerdo? ¿Qué aspecto tiene una query de Graph? Pues bueno, es el aspecto que vemos ahí. En primer lugar, vamos a seleccionar la tabla o las tablas de las que queremos extraer información, en este caso la de Resources, y luego es un lenguaje que se combina a través de pipes, en este caso pues el WHERE, el EXTEND, el PROJECT, van seguidos siempre de un pipe, ¿de acuerdo? Y es un lenguaje que, bueno, la adaptación, si venimos de un lenguaje como un Transact SQL, como SQL, como algún lenguaje así propietario de queries, nos va a costar muy poco porque, bueno, las combinaciones, los JOIN, los AND, todo este tipo de operadores de unión, de búsquedas, de comparación de strings, ordenaciones, van a estar disponibles, o sea que el cambio va a ser mínimo. En este caso, como veis, por ejemplo, esta query lo que busca es obtener todos los certificados web que expiran en 90 días, que puede ser algo bastante interesante, si tenemos, imaginaros, 50 suscripciones y tenemos diferentes despliegues que hemos ido haciendo de diferentes grupos que se encuentran dentro de nuestro cliente. Pues de otra manera habría que ir verificando cada una de las web apps y ver cuál es el certificado y cuándo caduca. En este caso, con una simple query podemos obtenerlo. Además, estas queries luego las podemos utilizar en un dashboard, por ejemplo, o en un workbook, con lo cual no hay que ir directamente al Result Grave Explorer a picarla, sino que nosotros la picaremos ahí y luego la podemos reutilizar en un dashboard para que alguien más operativo, en un informe más operativo, pueda ir a verlo y simplemente saber que hay que cambiar esos certificados. ¿De acuerdo? Bien, el último bloque sería el de los workbooks y vamos a hablar de qué son, las visualizaciones que tiene, los data source que hay disponibles y cómo podemos utilizar todo esto que ya hemos visto de Result Grave y de los health checks que hemos implementado para finalmente poder visualizar esa información. Básicamente, un workbook es un espacio de trabajo para la creación de informes, que pueden ser informes bastante complejos, que obtienen información de múltiples fuentes de datos y que pueden exponer la información con visualizaciones bastante vistosas. Las diferentes fuentes de datos de las que podemos obtener información vienen desde los logs, las métricas, las propias queries de Result Grave que hemos visto anteriormente, podemos configurar las alertas y podemos obtener información del estado de salud de los workload, de los Result de Azure y podemos también hacer queries con Data Explorer. ¿Qué visualizaciones podemos hacer? O sea, imaginaros, es información de un montón de cosas que podemos cruzar entre ellas, que podemos agrupar y que podemos componer de una manera bastante complejilla. En cuanto a las visualizaciones, pues bueno, desde simplemente bloques de texto hasta gráficos, gráficos que pueden ser bastante complejos, tipo panales o tipo series que se van agrupando, podemos hacer grids, podemos hacer árboles de decisión también, podemos pintar grafos, la verdad es que es bastante complejo si nos ponemos a adentrarnos en ello, se pueden realizar visualizaciones bastante chulas. Nosotros concretamente vamos a ver un par de casos, un informe un poquito más simple y otro un poquito más complejo en el que vamos a ver cómo la información se va relacionando una con otra, ¿de acuerdo? Entonces, los workbooks están disponibles en diferentes elementos de Azure. En el caso en el que vamos a ver nosotros, lo he hecho en una Application Insights, pero se puede hacer en un Log Analytics Workspace, etcétera, y te permite acceder a diferentes recursos. En este caso, vamos a ver dos ejemplos, como he dicho, dentro de este Application Insights, en la sección de Workbooks, he creado dos. Uno es para ver el estado de salud y el otro es para ver el estado de salud, pero en relación a las operaciones. El primero, que es este, es el más sencillo de todos, lo que me permite es ver el estado de salud de mis Functions. ¿Cómo hemos hecho esto? ¿Cómo os he abordado? He desplegado tres Functions, una que chequea, tiene un endpoint de Health Check que verifica su estado porque accede a un cable y verifica que exista ese cable. El otro, la otra Function, es con un CosmosDB, verifica que haya un container creado dentro de una base de datos concreta de un CosmosDB y el último, verifica que haya un container creado dentro de una Storage Account. Son tres Functions distintas. Esas Functions exponen, cada una de ellas, tiene configurado en su startup la verificación de esos Health Checks como hemos visto anteriormente, en el caso del Storage Account y en el caso del CosmosDB con ligeras diferencias con respecto a la del Cable, pero las tres exponen métodos de verificación de ese readiness. Esos métodos, lo que he hecho ha sido realizar diferentes llamadas a lo largo de estos días para mantener esa información actualizada en el Application Insights. Como os comentaba, es importante que tengamos eso disponible porque en los Workbooks o en general, podremos hacer búsquedas basadas en tiempo. Si quiero saber cuál es el estado de salud de mis Functions en los últimos cinco minutos, si no he emitido telemetría, si esos Custom Events no están disponibles, pues en el gráfico no voy a ver absolutamente nada. Por eso es importante la slide de la que comentábamos que hay que disponer de un sistema que continuamente vaya activando esos Health Checks para que vayan generando esa telemetría de la que luego vamos a beber. ¿Cómo realizamos esta query? Bueno, pues vamos a editarlo y finalmente vamos a ver aquí una query de Azure Resource Graph, en este caso contra los Custom Events. Los Custom Events es una colección disponible dentro de Application Insights sobre la que yo puedo realizar operaciones. Entonces, bueno, en este caso verifico que el tipo de datos pues sea Custom Event, me obtengo información sobre el Component Name y los Role Instance y la medida concreta que quiero obtener es esta. Este status es el status que yo he ido configurando en ese Publisher que hemos visto anteriormente. Se emite la información y lo que se muestra es el estado de salud que básicamente es Healthy o UnHealthy que habíamos visto en el ejemplo cuando he hecho la llamada depurando directamente con el Visual Studio Code. A partir de esto componemos o obtenemos los valores y luego sí que tenemos opciones para cambiar lo que es la visualización. Podemos determinar qué columnas queremos que se vean o qué columnas no son visibles y podemos editar para cada una de esas columnas cierta información, cierto estilo, también a la hora de si queremos poner márgenes o no queremos ponerlos, de acuerdo y básicamente verificar aquí en el Graph Settings es la parte en la que podemos ya terminar de hacer la expresión del gráfico, básicamente. En este caso, por ejemplo, pues determinar que si el valor de ese Healthy es 1 vamos a ponerlo en verde, si estuviera en 0 en el caso de UnHealthy pues en rojo, entonces este Hype cambiaría. Si yo elimino por ejemplo del Key Vault el secreto que se llama Sample y mi proceso estuviera refrescando esto cada 5 minutos vamos a poner, pues podríamos ver que dentro de 5 minutos este Hype se volvería en rojo porque el Custom Event que se está emitiendo le está diciendo que el estado es UnHealthy. En estos Additional Settings podemos para cada uno de los componentes determinar el tipo de columna el tipo de datos que es si queremos hacer un gráfico si queremos hacer Hives se puede componer bastante, bastante complejo incluir incluso emoticonos se puede se puede la verdad que dar una vuelta importante pero con una query en este caso relativamente simple podemos obtener un gráfico un Hype en el que tengamos toda nuestra granja de Azure Functions o de App Services monitorizada y ver en todo momento cuál es el estado de salud de ellas y en el caso en el que veamos alguna en rojo pues actuar ir a ver y mirar en los logs o mirar en el Application Insight y empezar a sacar trazas lo que nos llevaría seguramente a tener que tener un Workbook más complejo o por lo menos empezar a a mirar cuáles son las trazas que la información nos está nos está diciendo pero de una manera muy operativa tendríamos una visión completa y podríamos actuar viendo cuál es cuál es el estado de salud sin tener que tener a lo mejor otros sistemas un poco más complejos a la hora de extraer esa información el otro Workbook es este de aquí es un poquito más complejo en el que aquí nos centramos en lo que son las operaciones no estamos verificando esos custom events sino lo que estamos viendo son las operaciones que hay en las diferentes functions entonces ahora veremos en modo edición cuál es la query pero básicamente aquí lo que estamos mostrando es el porcentaje de satisfacción o el porcentaje en el que las consultas que se han realizado esos endpoints han sido correctas las verdes son todas las de los health checks porque los health checks tanto si está healthy o unhealthy va a devolver un 200 lo que ocurre es que lo que hay dentro se emite como un custom event y ese health y se trata de una manera u otra pero por ejemplo para ver la diferencia sí que implementé un ejemplo del lanzamiento de una moneda entonces cada vez que nosotros llamamos a ese endpoint si la moneda sale cara va a devolver un 200 si sale cruz emite un error 500 entonces ahí está midiendo el porcentaje en el que esas llamadas se están realizando si vamos al modo edición y vemos esta query de aquí pues vemos que la query en este caso no se basa en los custom events sino en la parte de request está obteniendo la información de otra tabla diferente y aplicando una query de graph basada en custo pues bueno podemos obtener información de cuáles han sido las las peticiones que han ido bien cuáles han sido las que han ido mal podemos hacer un sumar ice y luego podemos componer todo esto como hemos dicho antes aquí en los graph settings poner un hive y en base a ese hive poner no solamente colores sino también podemos poner un degradado expresarlo en porcentajes etcétera etcétera en este caso pues es un heatmap que lo que va haciendo es desde el rojo al verde en función del porcentaje el 0% sería un rojo y el 100% pues sería en verde y en función de esa distribución de llamadas pues el color va cambiando pero no solamente podemos hacer eso sino que además podemos enlazar datos de un de un tile de este tipo con datos de otro tile ¿cómo podemos hacer eso? pues fácilmente en este caso por ejemplo voy a hacer el done editing y voy a terminarlo aquí también en la sección de abajo lo que vamos a ver es el detalle de todas esas operaciones para cada una de esas funciones que endpoints han sido llamados el porcentaje de peticiones correctas el porcentaje de incorrectas cuál ha sido la media de esas llamadas de duración y un gráfico de y un gráfico de trends ¿de acuerdo? pero además esto está enlazado con la parte de arriba con lo cual si yo selecciono una operación concreta por ejemplo la del lanzamiento de moneda aquí abajo se ve reflejado únicamente esa selección que acabo de realizar ¿vale? y además también podemos obtener información por ejemplo de las dependencias en el caso del lanzamiento de moneda es bastante sencilla porque no depende de nada entonces en la parte del gráfico de dependencias no va a cargar nada pero por ejemplo en las llamadas a los health checks recordar que sí que verifica dependencias como por ejemplo puede ser un store achacao o puede ser un cable entonces por ejemplo si selecciono esta que es en este caso la del cosmos de B vamos a vamos a ver como como se selecciona aquí por ejemplo si selecciono esta otra en este caso sería la de también como los de B pero en este caso el lifeness anteriormente era la del readiness o por ejemplo si selecciono esta de aquí en este caso sería la del storage account y veríamos en el gráfico de dependencias que cuando se realiza la llamada en la storage account además del inproc hace una llamada a azureblock y podríamos ver pues el tiempo que ha tardado en la duración de ese consumo a la azureblock y demás lo mismo si por ejemplo cambio a la del cable que es esta de aquí exactamente igual vería cuáles las llamadas la media de duración las peticiones que se han realizado el porcentaje de peticiones correctas o incorrectas y aquí en el gráfico de dependencias en este árbol podríamos ver que además del inproc tiene una llamada por http en la que se está realizando la llamada para obtener el secreto ¿cómo son estas queries? pues lo mismo son queries bastante complejillas pero que se puede obtener información de los hives anteriores por ejemplo en este caso si edito este sería solamente la parte del texto que hemos visto arriba que como decíamos aquí se pueden incluir no solamente gráficos sino también elementos de tipo texto en este caso por ejemplo pues obtengo del current operation que es la operación que se ha seleccionado anteriormente y que expongo en una variable y en el siguiente tile como es este puedo obtener esa operación y extraer información de la misma junto con una query que estoy haciendo sobre la parte de request de Azure Graph Resus Graph y puedo componer este modelo que bueno es bastante complejo pero que al final el objetivo de esto es tener un workbook en el que voy a tener información de todas las llamadas que se realizan a los diferentes endpoints de mis funciones cuál es el porcentaje de esas llamadas de si están yendo bien o si se está produciendo algún error y además puedo ver en el gráfico de dependencias si la llamada por ejemplo que está fallando son CosmosDB pues ver si es así en este caso los nombres son muy claros pone Key Vault pone CosmosDB pero imaginaros endpoints con nombres más de negocio en los que yo podría ver en el gráfico de dependencias que implica en cuanto a consumo de recursos una llamada por ejemplo el alta de un cliente y yo podría venir aquí y darme cuenta de que el alta de un cliente implica pues el acceso a un Key Vault el acceso a un CosmosDB el acceso a un Storage Account y podría incluso segregar el uso de recursos en función de los endpoints a los que estoy llamando me da información bastante detallada es muy potente y como veis hemos aglutinado información de la generación de Custom Events desde los Health Checks la información que está disponible en las diferentes tablas de Resource Graph a través de queries de custo y los diferentes tipos de visualizaciones que se pueden realizar componiendo gráficos componiendo árboles etcétera etcétera para acabar dar de nuevo las gracias a los sponsors sin ellos este tipo de eventos y los que estén por venir va a ser imposible hacerlos así que de nuevo gracias a ellos y a la organización por supuesto muchas gracias por vuestra asistencia a esta charla espero que os guste y que os resulte interesante ya sabéis que cualquier tipo de duda me podéis escribir por Twitter y gracias de nuevo a la organización espero que estemos disfrutando de una bonita jornada de compartir conocimiento y que esto siga adelante muchas gracias y un saludo gracias gracias Gracias.